¡Muy buenas tardes señoras! Señoritas y señores, nosotros somos cantores de la cumbia campesina La que se escucha en cantinas, en fiestas y restaurantes Nos presentamos al instante porque somos caballeros Para todos los presentes, llegó Amanecer Ranchero Así, así, así nomás ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? ¡Tú, pañecito! Con mi perro, mi poncho y mi sombrero Montado en mi caballo, del rancho yo salí Mi parcela, a preparar la tierra Para sembrar las papas, las abas y el maíz Por la tarde regreso a mi ranchito Donde está mi familia, donde tengo mi hogar Junto con ellos, lo paso muy tranquilo Esperando un nuevo día y salir a trabajar Soy campesino y estoy tan orgulloso Soy campesino y me siento feliz Aquí en el campo, respirando aire puro Yo les invito que vengan por aquí Soy campesino y estoy tan orgulloso Soy campesino y me siento feliz Aquí en el campo, respirando aire puro Yo les invito que vengan por aquí ¡Eso sí! Y las palmas arriba, arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, oh, oh! Amanece ranchero Y su gusto en la piscina Así, así, así nomás A mis amigos les quiero recordar No acabemos la fauna y el bosque hay que cuidar Lo más hermoso que tienen nuestros campos Sus lindos arbolitos que son lo natural Y nos cortamos y todo contaminamos Dañamos nuestra tierra para poder sembrar Tanto garbanzo, cosejas y borón El trigo y tantos otros que en el campo se dan Soy campesino y estoy tan orgulloso Soy campesino y me siento feliz Aquí en el campo respirando aire puro Yo les invito que vengan por aquí Soy campesino y estoy tan orgulloso Soy campesino y me siento feliz Aquí en el campo respirando aire puro Yo les invito que vengan por aquí Oye, y es la guitarrita El maestro de maestros ¿Cómo dice Diego? Suave, suave, suavecito, mijo Continuamos, seguimos Arriba la manito, arriba, arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba, 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 arriba la manito, arriba Válgame que lo que haré, que estoy de volverme un sabo, y de esta manera escapo que dicho solo seré No digo si escaparé, si viene fuerte el mandato, y si me vuelvo zapato me darán un pisoto No digo si escaparé, si viene fuerte el mandato, y si me vuelvo zapato me darán un pisoto Y si me vuelvo ratón, me querrán cauce a los gatos ¿Y cómo es eso tío Manu, que lo quiere mirar el gato señor? Así, así, así nomás Amanece ranchado, y su cumbia, cante sí señor Si me vuelvo cerca vieja, todos me querrán saltar, y si me vuelvo sorsal, no me escapo el escopeta Si me vuelvo cerca vieja, todos me querrán saltar, y si me vuelvo sorsal, no me escapo el escopeta Mi gente, con las palmas arriba, 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 sí, 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 sí A vacilar, a vacilar Quisiera volverme gallo, pa' andar alrededor de la olla, y si me vuelvo cebolla, me van a picar el rayo Quisiera volverme gallo, pa' andar alrededor de la olla, y si me vuelvo cebolla, me van a picar el rayo Y llegó, llegó, amanece ranchado, y su cumbia, cante sí señor Si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querrán olen las niñas, si me vuelvo una lelí, me querr ¡Sacaba! 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 Oye, permiso, permiso. Adelante, vamos. Oye, se pasaron. Se pasaron, se pasaron. ¿Qué tal? Un aplauso, por favor. Tremendo. El día de hoy. Oye, tremenda sorpresa que nos tenemos. Creciremos a nuestras madres porque hoy es el día de la madre, por supuesto. Chiquillos, bienvenidos. Queremos conocerlos a todos ustedes. Amanecer Ranchero. Bueno, Amanecer Ranchero nace justo cuando quedó la grande. ¿Cierto? En el 2020. ¿Qué pasó después? O sea, primero que nada, ¿cómo nace el Amanecer Ranchero? Queremos saber. La música, bueno, de nuestros raíces, de nuestro campo, es lo mejor en la vida que puede haber aquí en nuestra región, en nuestro país entero. ¿Cumbia Ranchera? ¿Cierto? Sí, claro. ¿Cómo nace primero Amanecer Ranchero? Bueno, lo que pasa es que Amanecer Ranchero se remonta a años antes, pero un grupo, digamos, familiar. Era Alinson Marte, mi sobrino. Y cada vez que nos juntábamos, ciertas familiares, digamos, justas familiares de hermanos. ¿Tocábamos? Tocábamos, claro. Tocábamos, claro. Hago la guitarra, no tanto. Después se sumó Diego y ahí nos dijo Alinson. Diego, ahí. ¿Por qué no hacemos algo un poco más serio? Ya. O sea, sí, porque era algo justa, familiar. Exacto. Y ahí nosotros dijimos, ya, hagamos algo. Y nació el nombre de Amanecer Ranchero, donde posteriormente se sumó nuestro timbaldero Albert Fuentes. Albert. Claro. Y después, posteriormente acá, Valentín. Creo que no estamos. Valentín ahí también, colocando la animación, a todo el favor. Sí. Oye, ¿sabes que el nombre me llama mucho atención? Está muy lindo el nombre, Amanecer Ranchero. Bueno. ¿Cómo llegaron al nombre? En talla, o lo conversaron, o de repente por ahí un familiar dijo, Amanecer Ranchero. O les gustó. O amanecieron por ahí ranchereando. ¡Votación! Sí, cómo fue todo. Vale. No te va a ser que claro, buscamos varios nombres y de repente Amanecer Ranchereando. Listo, suena bonito. ¿Por qué? Porque Amanecer, cierto, es como el amanecer de un proyecto. Sí, pues. Sí, pues. Exacto. Lo más bonito, uno viene con mucha energía, ¿cierto? Se está despertando el amanecer. Y nosotros dijimos, chavo, suena bien Amanecer. Amanecer. Y comer ranchero, un amanecer. Amigo mío, perdón. Tu nombre, ¿cuál es? No se me olvida tu nombre. Manuel. Manuel. Tú es primera vez que estás en un proyecto así, o ya venías con proyectos en otras bandas, en otros grupos desde antes. ¿Tienes experiencia trayectoria también en el mundo del...? No, no, no. No, no. Es primera vez que estoy en un grupo así. Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de todo esto? No, para mí es un sueño cumplió porque la música me ha gustado desde muy chico. Ya. ¿Cierto? Pero nunca lo tomé así como en serio. Estaba en el colegio y después como... Como un proyecto, porque este es un proyecto. Sí, claro. Es un proyecto musical, un proyecto donde se graban discos, donde se sale a viajar por muchos escenarios. Entonces ya no es tocar en la casa. Solamente, sí. Echar la talla con la familia, con los amigos, una junta de tocata, como se dice. Exacto. Ya no es esto. Ya te parás en escenarios grandes, chicos, medianos de todo, de todo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo también en un minuto me acuestioné. Y escucha, a mi edad ya quizá no estoy para esto, pero era la oportunidad. Y como le comentaba, me gustó siempre. Ya podémosle a ver qué sale. Ahí qué pasa. Y como me acompaña mi hijo, entonces estamos... Qué rico. Me da un permiso en la casa, digamos. Si no fuera con el hijo, no, no se podría nada. Oye, qué rico, qué rico. Bueno, también por acá tenemos a... Diego. Diego. ¿Para ti qué ha sido la experiencia también, Diego, de formar un grupo de cumbia ranchera? Bueno, de otros sonidos, también del campo. Y además estar con el papá. ¿Ah? Y además estar con el papá. Sí, sí. Exacto. Bueno, ha sido toda una experiencia. Realmente porque, bueno, empezando, la cumbia ranchera nunca ha sido como... Cuando yo empecé con los instrumentos, nunca pensé llegar a la cumbia ranchera. Ya. Yo era más de rock, de ese tipo de cosas. ¿Está al otro lado? Sí, al otro lado. Y... Y de a poco, bueno, desde chico estaba rodeado por la música ranchera de mi papá. Eso. Y me dijo, ya, pero intenta sacar estas canciones aquí. Ven, intenta sacar esta canción, este punteo aquí de guitarra. Que bueno. Y al final me fue gustando. Y ahí te quedas teniendo. Y me quedé aquí. Y aparte, igual está nunca. Entonces, ¿no es malo? No es malo, así como todo. Igual da Luquita, así que... Es lamentable. Exacto. Lo que sí me llama la atención, en comparación con otros grupos de cumbia ranchera, todo lo que hay que ver con el mundo cumbia ranchera. Yo, por lo menos, no me acuerdo. He visto un grupo que integra en un guitarrista, pero con la guitarra acústica. ¿Se llama? Sí, electroacústica. Electroacústica, sí. Claro, entonces, igual es como simpático ver a un guitarrista, no con la guitarra normal, digamos, con la eléctrica, ¿cierto? Y me gusta cómo se ve y cómo se escucha también. Sí, le da otro sonido. Es como acercarnos más a nuestras raíces, al folclore chileno, porque la guitarra eléctrica tira más como ese mundo del rock, de música un poco más pesada. En cambio, la guitarra aquí de madera, con su caja acústica, como que lleva a los folcloristas, la música chilena. Eso, eso. Aparte, claro, que da como esa sensación de veloce y como que ahí inserta una guitarra que es típica de nuestros ancestros, no sé, chilena. Es rico. De verdad que bueno. Ya, mira que bueno, Diego, ¿ah? Pretendo que te quieres quedar por más tiempo. ¿Está empezando nomás? Sí, claro. Esto está recién empezando. Sí, está recién empezando. Mira qué lindo, ¿ah? Bueno, también queremos conocer por allá nuestro amigo también. Ya vamos por allá, vamos por allá. Su nombre, para que todos los conozcan ahí. Valentín. Mi nombre es Valentín. ¿Sortero, casado y uno, separado? No, soltero, separado, con... Con relación de viernes. Eso bien. Ya, muy bien. Ya, chicos, aquí hay unas peus que aquí están ahí. Vamos a echar ti como así. Sí, soy el más nuevo en el grupo aquí. Ya. Pero aquí estamos dándole siempre el apoyo a la gente. ¿Primera vez en un grupo o ya traía algo? No, primera vez. ¿Primera vez? Oye. O sea, nueva experiencia acá en este mundo. ¿Y cómo llegaste acá del grupo? Salió un día una tocata, supuestamente que ellos tenían una tocata. Yo lo acompañé a mi primo que es timbaletero del grupo. Y por ahí supuestamente el otro animador no apareció. Chuuu. No tenía problemas de trabajo. No pude llegar. Claro. Y yo le dije a mi primo, yo me tiro así. A morir. Oye, pero ¿cachas cómo son las puertas de la vida? Los saliste a acompañar y de ahí chuta nos llegó el animador y fue una lexis cualquiera. Una lexis, claro. Voy en tres cuadras. No tan bueno, sí. Ya, pues. Y ahí dices tú. ¿Pero cómo te dio la valentía? ¿Teníais dotes de...? ¿O solamente por lo que veía el otro animador escuchaste? Al otro animador y inglesiando en la casa, sí. Ah, pero igual tiráis la talla en la casa. En la casa, sí, con la familia y todo. Ah, entonces te faltaba el esponjito y nada más. Claro. Le faltaba la oportunidad, entonces. Aquí estamos. Ya, pero entonces, cuéntanos esa anécdota. Entonces, claro, no llega el animador y tú decís, oye, yo lo... Le dije a mi primo, yo me tiro. Pregúntale a los chiquillos. Ya. Ellos dijeron que sí, hay que intentar, ahí hay. Pero... Sacaste en la cara ahí. Claro. Ya, y cuéntanos la firme. ¿Cómo andó? La verdad, la verdad. ¿Cómo andó? ¿Salvó? ¿No salvó? ¿Lota del 1 al 10? La verdad... Mira qué buena. Siento nada muy soñado. Siento que me ayudan. Más de un marco. Qué buena. Pero... Yo nunca le apuro de esto en la escena. ¿Te gustan? Sí, pues. No, si cuando algo te gusta, el resto es que... El training te lo va dando también, pues. Oye... Tiene un talento oculto. Sí, pues. Y ojo también, ah, que también pasa por un tema de los animadores. Así es cuando tú como ver a un guitarrista con esta guitarra. También pasa, no sé, con los guineros. Y los animadores también. Como que le dan un toque... También un... O sea, no sé cómo llamarlo. Como un... Le dan como un plus también al grupo. Ya, los animadores. Vale. Y también yo te escuché ahora a ti. Y le das ese toque también al grupo. Bien... Como que... Todos tienen su esencia. Esa es la idea. Lo mismo que tú, Manuel. Le das ese toque. Le das ese toque al grupo. Hay una mezcla bien interesante y bien interesante. Sí, totalmente. Esa es la verdad. Sí. Que pocas veces se ve. Ya. Buena experiencia, ah. Entonces ya estamos despegando. Se da un poco. Sí, estamos despegando. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso. Por allá. Ah, vivo. Su nombre para que también lo conozcan todos en la casa. Albert Fuentes. Albert. Dinarense, de Cauquenes, de Parra... Sí, del sector Los Marcos, que pertenece a Longavilla. Ah, ya. Eso era Longavilla. Ya. Mira, tú eres tierra por allá de laborales. Mira qué lindo, ah. ¿Y ahí vienes para acá a ensayar? Eh, la verdad ensayamos en mi casa en el campo. Ah, ahí, ahí. Claro, ahí están los vecinos. Claro. Sí, ese es el tema. Porque te ponían ensayar en una casa acá en Linares. Claro, es que sí, pues puede generar problemas con los vecinos. Entonces en mi casa es... Mira qué bueno. Bueno, lo mismo para todos. ¿Expedirse la primera vez? No. ¿Has estado en otros grupos? Sí, he pasado por muchos grupos. Ya. Ya. Y... Pero este es una experiencia nueva también en el sentido que me hiciste de lo que es guitarra. Sí. Mi otro grupo siempre ha hecho el teclado, el que la lleva, un acordeón. Ya. Pero en este grupo es como distinto. Ah, es multipacético, multipacético ahí. Claro. ¿Vientos también? ¿Vientos? O digamos... Claro, o sea, en mi inicio sí. Ya. Ya. Hubo de todo un poco de eso porque era música orquestal. Ya. Pero ahora estás ahí full con todo lo que es percusión, timbal. Sí. Sí. Aparte que siempre me ha gustado lo que es percusión. Mira qué guayena. Bueno, yo... Complementamos bien igual con los chiquitinos. En el fondo eso es. Yo... Bueno, el otro día estuvimos una invitada por acá en otro programa que también era baterista. Ah, una mujer baterista. Y también ella contaba que le apasiona también lo que es tolo, la batería. Bueno, yo también cuando al chico también con un grupo por ahí le contaba, no sé, que le estaba comentando de la Pauli. ¿La Pauli? Sí, te comenté o no? Que todo es un grupo. Ah, antes que nos fuéramos comerciales. Sí, 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 sí. Y claro, a mí también me fascina todo lo que tiene que ver con percusión. Así que te entiendo ahí que te guste, ah. Ya, y Alison por acá también. Bueno, Alison... Cara conocía de la casa, sí. Ah, sí. Alison, bueno, más acá. Alison, cuéntanos, cuéntanos también. Bueno, Alison también tiene una trayectoria igual. Está en otro grupo, sigue en el rubro también de la música. ¿Cómo es este nuevo proyecto para ti también? Bueno, esto empezó un proyecto familiar. Ahí empezamos, la idea fue esa, poder hacer un potencial. Porque yo siempre había yo, siempre cantaba con mi tío. O sea, de cabrón chico. Qué rico. Tener esa cosa familiar y cantorreal, como si se contara esa cantorreal. Claro. Entonces la idea fue poder impulsar lo que estaba ahí contenido. Esto empezó por un día que estábamos los tres tocando en una fiesta familiar por ahí. Y salió un tema, un tema en particular que fue el hincapié para poder hacer este estilo. Que es solamente con guitarra. Nosotros, de por sí, nuestro disco, todas las canciones, el instrumento principal es la guitarra. Resalta, resalta mucho. Esa es la propuesta realmente. La cumbia guitarrea, la cumbia cortesina. Entonces, ahí nació y yo dije, oh, mira, suena bonito de esto. Interesante. Suena bonito de esto. Como que podemos hacer algo diferente. Entonces, tiempo después, le propuse yo a, bueno, los dos, ambos, que pudiéramos hacerlo, que pusiéramos este proyecto. Y ahí empezamos. Mira que rica, que bueno. Mira, como fue armándose todo de algo. Toca hasta familiares, hasta correos familiares, salió esto. Porque se fueron viendo las piezas. Bueno, ¿cuáles son las ideas también del grupo? También preguntarle a Manuel, ¿cuáles son las...? La expectativa. La expectativa, el futuro. Pero, ¿saben qué? Respóndame esa pregunta después. Podemos escuchar más del grupo, ¿cierto? ¿Ya? Sí, por favor. Vamos a dejar eso después porque van a lanzar toda la gana en la barrio, ¿ya? Sí. Ya, y ahí me responden eso. Así que queremos escuchar más, ¿ah? Por favor, por favor. Queremos seguir bailando, por favor. y dos. Y. Ya, nomás. Continúa, más. ¡Liarre variente! ¡Ojó! ¡Hay arrepiento! Oye, y a la guitarrita, el maestro Diego. Yo tengo una yunte, güey, una cancha y un caballo Una pequeña parcela, 4K, llena y un gallo Yo tengo una yunte, güey, una cancha y un caballo Una pequeña parcela, 4K, llena y un gallo Yo quiero casarme y no tengo bien Pero yo mañana tampoco lo sé Yo quiero casarme y no sé con quién Pero yo mañana tampoco lo sé ¡Esto sí! Y mi gente, con las palmas, arriba, 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 arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Hace tiempo ando buscando una bonita mujer Que me cuide, que me lave y que me sepa querer Hace tiempo ando buscando una bonita mujer Que me cuide, que me lave y que me sepa querer Yo quiero casarme y no sé con quién Pero yo mañana tampoco lo sé Yo quiero casarme y no sé con quién Pero yo mañana tampoco lo sé ¡Oye! Mañana me voy del mundo Donde tengo mi amor Me voy para Santiago Mandado por el patrón Mañana me voy del mundo Donde tengo mi amor Me voy para Santiago Mandado por el patrón Adiós guachita linda Adiós bella mujer No llores por tu brazo Que pronto no te voy a volver Adiós guachita linda Adiós bella mujer No llores por tu brazo Que pronto no te voy a volver No llores por tu brazo Adiós guachita linda Adiós bella mujer Adiós guachita linda Adiós guachita linda Adiós bella mujer No llores por tu brazo Que pronto no te voy a volver Ay Albert Ay Albert A palea, a palea, a palea Bejito Sabro sea, sabro sea Ale Adiós bella mujer Adiós bella mujer Adiós bella mujer Digo algo La verdad, la verdad Me dio una sed Me dio una C Oye, tenemos al Jimmy por ahí Jimmy, Jimmy está escondido No sé lo que vamos con el Jimmy ¿En serio? J No me estoy viendo Así que todo a grabar al estudio de Jimmy Ya lo sabes Bueno, como le estábamos preguntando Queremos saber también Cómo lo hacen Las canciones, las componen ustedes mismos O alguien más, cómo es Exacto Cómo va el tema de las canciones Cómo las escogen Cómo las arreglan también Han sacado creaciones también Todo eso también queremos saber Bueno, por lo general las canciones parten En la casa de Dios Como digo, el que la lleva con la guitarra Muy seco Elegimos la canción Intentemos Y de ahí la presentamos a Alu Que es el teclado Y luego el grupo completo Mira que buena Y ahí van haciendo la modificación Arreglos Le quitan, le colocan algo más ¿Han pensado también incluir más sonidos Otro tipo de sonido al grupo O con esto se quedan? Acordeón Acordeón es la que en este minuto no está Está apostando Cuando es el casting de acordeonista ¿Cuándo es el casting de acordeonista? Bueno, si nosotros lo grabamos Tiene acordeones Con acordeones Ah, ya Ya Sí, pero aquí ustedes igual Me imagino que Bueno, tú acordeón También podría tocar Acordeón me dijiste Sí No Yo sí, yo grabé acordeón Ah, mira que bien Multifacético Oye, en algún momento Incluir a una mujer, por ejemplo ¿No están los planes? Puede ser No Chanchán No es que asesores Ah, ¿por qué no? La Paulina Por algo está preguntando Les pasó el dato Dale, les pasó el dato Una güerita Una güerita Oye, ahora las mujeres Las mujeres igual Están llevando con el tema De los Cuando No sé si Todavía está el boom O fue el boom Ahí Ustedes, díganme Pero se dio mucho de moda En la pandemia El subir video Transmitir en vivo De los hombres bailarines De Cumbia Ranchera Y también después aparecieron Las mujeres Sí Mucha mujer bailarina Ranchera Cumbia Ranchera Hay talento Pero hay Power Entonces ¿No vas a por ahí? Sí, de repente Una mujer No Muy buena para bailar Sí Entonces Una güerita De repente No sería muy así Sí Ya, pero eso Entonces Estarían incluyendo En acordeón A full duro Al mismo Mota Exacto Claro No, pero Lo que hemos grabado Ya Ahí le pusimos a acordeón Entonces Tienen que ir Para presentarlo Al grupo Sería lo que está faltando Ya, Manolo Y también Lo que le habíamos preguntado Bueno, las predicciones A full duro Del grupo O las cosas Ideas que tienen A full duro Que les gustaría O seguir avanzando En algo Recorrer el país Entero Seguir grabando Grabando Sacar Actos temas Claro Por el momento Estamos trabajando En eso Porque Como decíamos Delante Nos tocó Justo La pandemia Entonces Estuvimos Prácticamente Éramos un grupo De estudio Empezamos a grabar A trabajar A componer temas Porque también En el disco Hay temas Que son nuestros Entonces Tenemos cinco temas Que son De acá Del grupo Que son nuestros ¿Cómo llegan A eso? A escribir A componer A hacer los arreglos musicales Porque igual es difícil Porque es difícil No es llegar Y darle color Ahí O darle vida A una letra O sea Tiene que ser un conjunto De todo Y son cinco Las canciones Que no es menor Bueno Las letras Las he hecho yo Y lo arreglo Aquí Diego Y Aliso Y las letras ¿En qué van a enfocar Las letras? Eso Lo importante Lo que dice La canción Es igual Llega Llega Al público Llega La gente Y la gente Engancha Y le gusta Claro La verdad Como somos Un grupo De cumbia Campesina Tenemos Por ejemplo La historia De un caballo Tenemos Una canción Albino Que seguramente La van a escuchar En un rápido más Y así van saliendo Las letras Mira que buena Que buena Algo más Que quieran Presumbrar Sí También está Una canción Que le hice yo A mi padre Que falleció Hace algunos años Ya Y también Que lindo Que lindo Bueno Por acá también La información Que tenemos acá Nosotros Bueno Dice Poseen cinco Canciones originales Lo que ya estábamos Hablando Cierto Compuesta por Manuel Y en total Forman un total De doce canciones Y esas doce canciones Están plasmadas En el disco Nuestro primer Mostremos el disco Sí Eso ahí Mire Manténgalo ahí Y ahí tiene el disco Mira que bonita La foto Sí Está bonito Sí Mira el director Te está molestando Alison Dice La parada de Alison Dice La mejor de todas Sí No Mirando al horizonte Sí Tomo o no tomo Hoy día Me lanzo o no me lanzo Ya Ya que buena Que linda La cara Muy linda Sí Bueno Están ya con ideas Para un próximo disco O quieren darle El lanzamiento A este Por un tiempo Sí Queremos Promocionar Nuestro primer Hijo musical Como le llaman Nosotros Sí Qué lindo Sí Qué se siente Cuando ya tienes Tienes la producción Completa Y te dice Jimmy dice Chiquillo Hemos terminado Ya está Todo listo Todo grabado Ahora Hay que salir A tocarlo A todos los escenarios Qué Qué va a ser En ese momento Cuando culmina Ese momento No Es algo Que no se puede explicar Así Con palabras Lo personal Como le decía Esa Porque yo no me lo esperaba Porque ya pensé Que a esta altura No Ya no Pero para que vean Nunca estás Nunca estás Va a cumplir sueños Y metas Así que no Todo es muy bonito Y para ustedes Chiquillos También Qué significó O qué significa Haber culminado Un disco También Y ahora Estarlo presentando Aquí en el canal Y como este escenario Yo sé que Sin duda Van a recorrer Muchos escenarios Entonces Qué para ustedes También Por haber terminado El disco Y ahora estar Promocionándolo Como dice Manuel Es un orgullo Para todos Sacrificio de días Dejar a la familia De repente Por ir a grabar Y todo El trabajo Así que un orgullo Poder sacarlo Como dice Van a los hijos Claro Lo importante Es que contamos Con el apoyo De nuestras familias Eso es lo más bonito También Claro Y se juntan Todas las semanas De ensayar Tratamos No siempre se da Pero tratamos De crujar a fuera Todas las semanas Cada 15 días Por ahí Oye De ahí también Les voy a preguntar Por ahí Si hacen algunos Azaí Algunos frituperios Por allá Mira voy a ir Con algunos saludos Por acá Que tenemos Dice Disfrutando de la cumbre Campesina Dice A ver No me muestra Todo el comentario Si en directo Puedo verlo Lo puedo ver La franjita Dice que me muestra Un poco más El comentario Porque se me corta Acá Se ve incompleto Ya No voy a descansar De leer Muy chiquitito Ya Que más Verónica También dice Todavía estoy aquí Muy lindo Tienen repertorio Dice Saludos A mi hermanita Lola Dice por ahí Verónica Le manda saludos A su hermana Lola La Gladys Villagra Dice saludos Y mucho éxito A todos Alex está Muy guapo Y el vocalista Igual Saludos A todo el grupo Dice por acá Yo Dice Yo por ahí Saludos a la Dani Y a mi hermana Lola Mirá que buena Verónica También dice por aquí Grande mi sobrino Esto no termina aquí Saludos A Manuel Y a su gran equipo Ricardo González Dice Buena Éxito Amanecer Ranchero Saludos Éxito Primos Albert Fuentes Y Valentín Durán Sí Ahí les mandan Dejan saludos Ya Sigan dejándoles saludos Porque todavía Los queda para todos Los queda para Andoya Así que ahí Vayan dejando saludos Comentando todo Lo que llega con el club Amanecer Ranchero Ya Es lo que quería preguntar ¿Han hecho algunos Azaídos? Un vituperio Por ahí Algunas cositas ricas Son de estos grupos Que son así como Fome O O son ahí O prendillos Un asaídos Un asaídos Un asaídos Se muestra Algo se ha hecho Por ahí Algo se ha hecho Sí Vista Yo creo que están deuda Yo creo que están deuda Hacer algo más Un asaídos Sí Por allá Oye Por allá Jimmy puso Puso una cara rara Así como No El Jimmy Dijo que ponía la casa Ah Ya Muy bien Ya Muy bien La paría del carbón Ya Muy bien Ya Entonces Alisson dice que está en deuda Más o menos Es que estamos ahora lanzando El disco Sí El disco amerita ahora Merita una celebración Sí Ya Qué bueno Ya Y cómo viene Esta propuesta De empezar allá A recorrer el escenario Bueno Ahora Gracias a Dios Ya está un poco más suelto Y has hecho andar Los hechos de Beto Se echaron a andar Y así Se están dando la máquina Como se dice Hay Algunos Llamados por ahí Que puedan ir a presentarse A algunos lugares Bueno En general Hemos tenido presentaciones En carreras de chilena Que se yo Y ahora Como estamos trabajando Bueno Estamos atentos al teléfono Ya Cualquier cosida Ya lo saben Vamos a pasar todos los datos Después en el gisio aquí abajito Todos los datos De Instagram Eh Teléfono Bueno Todo para que los contacten Ya Sí Ahí está Ahí está saliendo Está apareciendo Muchas gracias Mira En Youtube Lo pueden encontrar Como Amanecer Ranchero Oficial En Facebook Amanecer Ranchero Y en Instagram Amanecer Yon bajo Yon bajo Son dos Yon bajo Yon bajo Yon bajo Ranchero Y el número de teléfono También más 569 62 65 21 66 Ya perfecto Muy muy bien Ya queremos seguir Escuchando música Y seguimos conversando Ya ¿Se puede o no se puede? Oye ¿Qué más estoy pasando? No Está bien Queremos seguir bailando Hoy día estamos Oye Estamos celebrando El día de la madre Y lanzando el disco También De noche Amanecer Ranchero Ya Seguimos disfrutando El escenario Ya no más Seguimos entonces Saludamos a toda la gente Gracias por los saludos también Muchas gracias a toda la gente Que está escuchando Amanecer Ranchero Hoy estamos completamente en vivo Completamente en vivo Y especialmente para las mamitas En el día de la madre Así que para todas las mamitas Para todas las mamitas de nosotros También nuestras parejas Que son mamá también Así que para todos Para todas Para todas Cuanto quieran Les presento a mi caballo El mejor de la manada Es un pico muy valiente Con él no le temo nada Tenemos muchas historias Ay Dios Si se las contara Paquiano en la cordillera Con nieve y con cerrazón No le acerquiste al trabajo Este arado y carretón Mi caballo el torbellino Valiente de corazón Tu madre una yegua fina Que se escapó del corral Su padre un pobro salvaje Que nadie pudo domar Y allí nació el corbellino Aquel hermoso ejemplar Ay, 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 ay ¡Dibuza que me dio señor! Valiente y muy liberario Siempre lo fue de potrillo Corría por los potreros Solo a poder sorbellino Muchos querían comprarlo Pero no vendo a un amigo El día en que se me muera Pondré una cruz junto a él Con un escrito que diga Aquí descansa el corcel Apodado el torbellino Que fue mi amigo más fiel Tu madre una yegua fina Que se escapó del corral Tu padre un pobro salvaje Que nadie pudo domar Y allí nació el torbellino Aquel hermoso ejemplar Y allí nació el torbellino Siguimos, continuamos Porque esto no para viejito Cuando quiera nomás maestro Y esta va Para todos los que les gusta amanecer Tomando la canción, señor Siempre se ha dicho por ahí Que es la sangre del señor Y mientras más tiempo pasa Se va poniendo mejor Que es un beba que soy bueno Yo no lo voy a negar Por algo lo bautizaron Y lo llaman un manjar Y en todas partes que está presente Lo toma el rico y los indigentes Si está entre buenos juguitos de uva Que está en la iglesia Lo toma el pura Que aunque el vino vaya a faltar Siempre hay momentos para brindar Por cosas malas Por cosas buenas Si estás contento Si tienes pena Pero no es un casamiento El vino es bueno en todo momento Se está en tu mesa Lo tuvo Cristo Yo tengo harto Y estoy contento Con tanto tinto Y no te voy a decirme en todo momento Y no te voy a decirme en todo momento Y lo que son de verdad, el chimpomo o en garrafa Y a todas partes que está presente, lo toma el rico y lo que indigente Si están re buenos, si quito lugar, que está en la iglesia, lo no me lo jure Pero aunque el vino vaya a faltar, siempre hay momentos para pintar Por cosas malas, por cosas buenas, si está contento, si tiene pena Los velorios o casamiento, el vino bueno en todos momentos Si está encima ya salvo tu vomito, yo tengo harto y estoy contento con tanto tinto En todas sus variedades, se ha hecho muy popular Está al alcance de todos y toda clase social Los ricos toman de a poco, el cabernet traguiñón Yo en cambio si hay un pibeño, me mando al secundario ¡Aló, viejito! Todas partes que está presente, lo toma el rico y lo que indigente Si están re buenos, si quito lugar, que está en la iglesia, lo toma el culo Que el vino vaya a faltar, siempre hay momentos para pintar Por cosas malas, por cosas buenas, si está contento, si tiene pena Los velorios o casamiento, el vino bueno en todos momentos Si están en su mesa, lo tuvo un grito, yo tengo harto y estoy contento con tanto tinto ¡Ay, que me dio señor! ¡Se acaba, se acaba! ¡Huy! Por favor, que se escuchen los aplausos Amanecer Ranchero Venga pa' acá Paulina, venga pa' acá Amanecer Ranchero celebrando el Día de la Madre oficial el día 10 de mayo Y también lanzando su nuevo y primer disco Como es su primer pupilo En Contigo en la Tarde, nosotros estamos muy contentos ahora, chiquito, que estén acá Y de deleitarnos con su música Sí, venir a alegrarnos con la música Están muy, muy buenas, los temas están demasiado buenos Están para que dense, esa es la verdad Está... Para que se se queden por la carga Vamos a seguir pasándonos a lo que están dejando acá Nosotros nos vamos a ir a una, pero breve, breve pausa comercial Y vamos a terminar nuestro programa celebrando el Día de la Madre con... Con la mejor música Sí, de Amanecer Ranchero Así que ya lo saben, no se vayan Ya estamos, ya estamos a ver Estamos en vivo y en directo aquí con Amanecer Ranchero Un aplauso a los chiquillos, por favor ¡Bien, Ale! Oye, hemos disfrutado hoy día celebrando el Día de la Mamacita, de las Mamurri De todas, de todas, de todas Y también disfrutando... ¿Está la cámara? Allá Allá Y disfrutando de la buena música de nuestro grupo invitado Miran, de que estamos acá en Canal 30 Linares Me tendría que decir que es el segundo grupo que está acá en vivo y en directo ¡Wow! Sí, bueno, es el primer grupo que está saliendo en vivo, en vivo, en vivo, sonando en vivo Todo en vivo Y mi primera vez acá escuchándonos Y tu primera vez también escuchándonos Es una experiencia muy... De verdad que es una... Y full... Estamos 4K 4K, full HD, para que ustedes sepan, ¿verdad? Entonces, para nosotros igual es rico poder tener a este invitado acá Poder compartir con ellos, escuchar su música, saber su historia Saber lo que quieren también más adelante Conocer a cada uno de ellos también Y por supuesto también que la gente también en las casas pueda disfrutar de la buena música Y que sepan también de ellos para que los contraten en un futuro evento Nunca se sabe Sí No, así que aquí sin duda los chiquillos van a andar por muchos escenarios, no me cabe duda Así que de verdad, de parte de nosotros los chiquillos del canal, desearles el mayor de los éxitos a ustedes De verdad que sí Bueno, también quiero pedirles si quieren mandar algún saludo a alguien, a su familia, amigo O mandar un mensaje a quien sea Así que aprovechen las pantallas de Canal 3 Sin duda, saludos para, bueno, primero yo, para mi familia, que siempre me ha apoyado Y nuestros amigos también, hay hartos amigos que tenemos en Miraflores, La Puntilla Y que pueden mencionar también los lugares Sí, 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 entonces, harta gente que nos apoya Pero especialmente a nuestra familia que nos tiene paciencia y que muchas veces lo dejamos solos Y aquí por partida doble, así que... Sí, pues, padre e hijo ahí, ¿eh? Oye, ¿de qué sector de Linares? ¿Para dónde van los saludos? ¿La familia? Para la población, a Bote Molina 2 Ya, a todos, a todos por allá, a todas en las casas, ya Por allá también, saludos Para el sector de Los Marcos Ya, con Cabe Martul El sector de Retiro Ya, a Retiro, lindo, Retiro Lo escuchan harto Mira qué buena Sí, pues, esa es la otra donde dijo los escuchan harto también Ya tienen entregado ya el disco, ya la radio emisora Va a estar en Spotify, en YouTube Sí, 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 ya está sonando ya en esa... O sea, los podemos encontrar en YouTube y en Spotify Sí, en todas las plataformas En todas las plataformas Mira Ya, mira qué buena Ya, y en las radios también, me imagino que van a ir a alguna entrevista O van a mandar los temas también para que soñen Ya, muy bien ¿Algo más que seguir en el tintero? Un saludo Oye, y eventos próximos Como solteros Ah, verdad Chicos, y eventos próximamente tienen ya, o no? Los eventos de manícola que han dado, pero sí nos han llamado Así que probablemente estremos luego a... Ya saben ya, entonces A llamarlos Qué bueno, es importante Ya, también por ahí los chiquillos Que se les quedan los... Bueno, ya... Yo quiero saludar especialmente a mi esposa A mi madre también Y a mis dos hijos Qué güey Que son el motor de mi vida Y son los que siempre están ahí Apoyando Qué rindo Qué lindo, qué lindo Qué lindo el saludo También por acá, nuestro amigo Diego Bueno, un saludo para mi familia, mi mamá, mi hermana Que están en la casa y seguramente nos están viendo Sí Para mi polola también Que me ha apoyado harto en toda esta aventura de la música Y bueno, mi papá que está aquí presente Que me inculcó toda la música y para todos mis compañeros de ricos Qué rico, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Y Alison por allá, Alison, ¿le saludito por ahí? Sí, claro Sí, saludar a mi familia, seguramente está mi hermana por ahí, me habló recién que estaban viendo Qué buena A mi polola, a mi hijo a lo mejor que también está por ahí viendo Y al que viene en camino también, ¿por qué no? A lo mejor ya la voy a escuchar Eso, eso, muy bien Así que eso, muchas gracias a la gente, por supuesto A la gente que nos sigue, nosotros hacemos, de repente, transmisión en vivo Y nos comentan mucho, nos siguen, nos lo escuchan después A Leo Sepulveda de Miraflores, que en especial a él, que siempre ha sido un apoyo grande Nos ha ido a ver, comparte nuestras cosas Así es que todas las cosas Mira qué rico La familia Roncoso ahí que está ahí detrás de nosotros Mira qué rico Bueno, también recordemos el disco que tenemos por allá Antes que, al productor ¡Al productor también! Ya, que venga, que venga No importa, Jimmy, ven, para que te vea Para que te vea, ven, por Eso, grande Jimmy Oye, un aplauso Jimmy Bien, jugado Jimmy, jugado el hombre ahí Habla aquí, habla aquí Sí, habla aquí Jimmy, cómo ha sido la experiencia Bonita con los chiquillos, súper esforzados Los muchachos siempre llegan con la tarea hecha Qué bueno No hay que llegar y decirle, oh, ya no, nada Llegan con la tarea hecha, los chiquillos trabajamos bien en conjunto Pero ya estoy esperando el asado ¡Ahhh! Ya, oye, ya es como que esta vez que lo escucho decir en el programa Que esta sentido el hombre ¡Puro guayú! ¡Puro guayú! Oye, un saludo que quieran enviar Jimmy No, saludos a mi gente, no más, a mi familia, a todos mis amigos, a los clientes también de J Studio ahí Colo Colo 1329 Eso Y me pueden encontrar en redes sociales también si quieren grabar ahí con sus bandas como lo hacen los chiquillos que han hecho un excelente trabajo ¡Qué bueno! Jimmy es un gran productor Bueno, de todo el mundo de la música Con su estudio, todo trabaja, pero muy profesional así que de verdad Muy recomendable y ya estando con los chiquillos acá también ya es un logro más A pesar que me molesta es que me faltan dedos para el piano Pero no ahora mucho ¡Jajaja! ¡Qué lindo! Ya, gracias Jimmy, muchas gracias amigo, muchas gracias de verdad Ya, también por ahí algo más Nosotros le tenemos un obsequio acá de parte de Amanecer Ranchero ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Nos abrieron las puertas del canal! Coloques música de Tantana Emotiva ¡Con mucho cariño! ¡Miren qué lindo! Paulina por favor, tiene entrega ahí, ay qué linda la foto Qué linda la primera producción Qué linda el regalo de a la primera producción de Amanecer Ranchero Bueno, vamos a sacar una fotito entre todo el grupo después Con este regalo Obviamente para Para el canal acá Para contigo en la tarde también Así, oye gracias chiquillos Un aplauso por favor equipo Gracias Gracias Muy linda la foto Bueno chiquillos Ya tenemos que despedirnos Pero no podemos despedirnos Sin irnos con buena música Por supuesto Exacto Tenemos el último temita Para despedir Oye y acuérdense Que están los datos Sacamos los datos Ahora Ya, ahora sí Mira ahí está el Instagram De los chiquillos Ya para que lo sigan Ahí está el Instagram Donde pueden encontrar Videitos Historias Sorpresas Temas Canciones de ensayo Y además Ellos hacen en vivo Así que qué mejor Sí, sí Hacen en vivo Mira Qué buen escenario Sí A lo más campestre A lo más campestre Mira qué bien Qué bueno Qué chiquillos Qué bueno Oye ya Entonces ahí sale Bueno el Facebook El Instagram El foro contacto También para que lo llamen Para presentaciones futuras Así que ya lo saben Todos invitados A disfrutar de la buena música De Amanecer Ranchera Ya Oye ¿Por qué se ríen? De Alison ¿Qué pesquísiste no Alison? Los bigotes No, si no se lo ríen No, si está ahí Está bien Está bien Muy bien Oye Oye Eso chiquillos Bueno Desearle el mayor de los éxitos Gracias por haber venido A visitarlo Y que tengan muchas presentaciones También Sí, muchas gracias Cuando ustedes quieran Chiquillos Bueno Alison De la casa Cuando ustedes quieran Todos ustedes Vengan acá A canal De verdad que Si tienen algún tema nuevo Un disco nuevo Vengan a lanzarlo acá Y lo mismo Para todos los grupos Que por ahí Nos están mirando Por ahí Están respondiendo Estores Y nosotros ¿Cuándo? Nosotros ¿Cuándo? Bueno Ahí vamos a ir hablando Con el productor Con el director Para ahí Porque yo sé que Muchos grupos Les encantaría Estar acá en este escenario De verdad que sí Y también se agradece Que tengan esa gana De estar acá Igual que Amanecer Ranchero Bueno Éxitos chiquillos Gracias por traerles Buena música Muchas gracias Felicidades por todo El logro que han tenido Por lo que van a seguir Continuando los logros Los éxitos Así que eso Queremos despedirlo Con buena música Esta tarde El escenario suyo chiquillos Gracias por haber venido A continuación Muchas gracias Ya Nos dejamos entonces Con Amanecer Ranchero Y nos vemos mañana Sí, mañana Día de la madre Día de la madre Entre copa y copa Se acabó mi vida Copa y copa Se acabó mi vida Llorando borracho Tu perfido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas En el alma Que no las mata El licor Que cambia Y así me matan Entre más borracho Estos Quiera Dios Que a ti te pague Con una traición Igual Para cuando te borraches Tú sepas Lo que es llorar Ay, que llores Diego Que llores Que llores Con Amanecer Ranchero Pues No más Por quererte Dejé yo mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Mi infiel La desgracia Si el cielo Ni nadie Se apiaca de mí Traigo penas En el alma Que no las mata El licor Mi infiel Y así me matan Entre más borracho Quiero que a ti Te pague Con una traición Igual Para cuando te borraches Tú sepas Lo que es llorar Suave, suave, suavecito Mijo Sube la manita Maravito arriba Sube la manita Las manitas Arriba Sube la manita Las manitas Arriba Sube Sube, sube, sube Continuamos viejito Cuando no quiera maestro Y en el tipal Albert Fuentes En el vuelo de mi casa Sembré un ama Te zapallo Mi condor Se yust de huella Lo pudieron arrancarlo En el huerto De mi casa Sembré un ama Te zapallo Mi condor Se yust de huella Lo pudieron arrancarlo Soy temporero Eso es verdad Soy el obrero De temporada Soy temporero Eso es verdad Soy el obrero De temporada Y de decote Estudio fue ¡Cauro sea! ¡Cauro sea! ¡Cauro sea! ¡Amane de ratero! Y su cumbia ¡Campesí, señor! ¡Cauro sea! ¡Cauro sea! ¡Cauro sea! ¡Cauro sea! Que sembré un ama De melón Adentro varía una vaca Y le sobraba un rincón Soy temporero Eso es verdad Soy el obrero De temporada Soy temporero Eso es verdad Soy el obrero De temporada También se fue una sandía Que no creció con demasía La vida la hice Mediagua Para cuando me llovía También se fue una sandía Que no creció con demasía La vida la hice Mediagua Para cuando me llovía Soy temporero Eso es verdad Soy el obrero De temporada Soy temporero Eso es verdad Soy el obrero De temporada Y los vamos Los vamos Despeñando mi gente Gracias por tu cariño Y amor Y amor El obrero El obrero Oye Fo' real Oye Fue Oye Gracias por ver el video.